Hola Sofía, ¿cómo estás? Te saluda Marco Guadalupe de XFM Ecuador, qué gusto conocerte. ¿Cómo estás? Igual, estoy en Los Ángeles y estoy muy bien. ¿Estás en tu casa? ¿Lo que estoy viendo es tu casa? Lo que estás viendo en mi casa, este lado de aquí para allá, no lo quieres ver, es como una casa de horror. ¿Sabes la gente que acumula cosas y es como una montaña? Voy a enseñar un poquito. Lo que pasa es que estoy renovando, estoy de que cambiando toda la casa, la pongo de cabeza y la vuelvo a acomodar. ¿Y eres súper fitness? Así como que uno o dos abdominales, así o... ¡Ay, jole! ¡Sí, no! O sea, siempre hice mucho ejercicio en mi vida, una etapa donde yo hacía entre tres y cinco horas diarias. O sea... ¡Guau! Y ahorita hago todos los días mínimo cinco minutos. O sea, hay veces que hago solo cinco minutos. O sea, nada. Pero es para estar tranquila de conciencia los cinco minutos. Dices, ya lo hice. Suena el cinco, pero lo hice. Suena el cinco, pero como que no corté con la disciplina de hacer ejercicio. Oye, ¿y cocina rico? No cocino nada. O sea, ¿te toca lavar los platos? Porque el que no cocina lava los platos. Sí, pues ahí nos vamos turnando. ¿Has extrañado la fiesta? Mucho. Si me sacas de fiesta, yo soy la última en irme. O sea, háganle como quieran, pero a mí hasta que me prendan la luz. Cuando todo esto pase y vengas a Ecuador, te invito de fiesta y nos quedamos al último. Por favor. ¿Un nuevo tema que estás promocionando? Feliz por tener esta canción con Piso 21. Se llama Cuando Estás Tú. Feliz que ya la puedan escuchar. A toda mi gente de Exa Ecuador, a toda mi gente en Ecuador, soy Sofía Reyes. Espero que disfruten mucho de Cuando Estás Tú con Piso 21, que es para ustedes. Y ya saben, los quiero mucho y quédense en casa. Chao, Sofía. Gracias. 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 Gracias.